¡Suscríbete al canal! Me olvidé de mí Por amarte tanto Ya no fui yo mismo Hice lo imposible Por verte feliz Se me fue la vida entre tus manos Y hoy no sé qué voy a hacer Sin ti No sé qué voy a hacer Con este amor tan fiel Que te reclama día a día Desde el fondo de mi alma No sé qué voy a hacer Para olvidar tu piel Para arrancarme de la mente Tu sonrisa y tu mirada Para explicarle al corazón Que no me amas Me quedé en el tiempo Me quedé en tus brazos Por quererte tanto Me quedé en tu corazón Me quedé sin ti Por amarte tanto Ya no fui yo mismo Ya no fui yo mismo Me olvidé de todo Me olvidé de mí Y se me fue la vida entre tus manos Y hoy no sé Y hoy no sé qué voy a hacer Con este amor tan fiel Con este amor tan fiel Que te reclama día a día Desde el fondo de mi alma No sé qué voy a hacer Para olvidar tu corazón Para olvidar tu piel Para arrancarme de la mente Tu sonrisa y tu mirada Para explicarle al corazón Que no me amas Que no me amas Que no me amas